Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que cuando me veis en este sofá, estoy cut en el mano, preparada para abrir la caja de Gustavus de este mes. Así que no me enrollo más. Como siempre, la abro y descubrimos juntos qué es lo que trae. Caja de mayo. Lo primero que saco por aquí es un paquete de la marca Dulce Sol, que son mini bollitos rellenos de cacao. Vienen 6 unidades en envases individuales. Por dentro son de chocolate negro y están recubiertos de chocolate blanco y chocolate negro. Tienen buena pinta. Ah, y por dentro además tienen corazón de cacao. Lo siguiente que saco por aquí es una barrita de la marca B-Kine Protein. Es una barrita que tiene doble chocolate negro y frutos secos. Lleva exactamente, a ver si lo encuentro por aquí, cacahuetes, almendras y recubrimiento sabor a chocolate negro. Cada barrita tiene 12 gramos de proteína y son 50 gramos en total. Seguimos con el chocolate. Por aquí saco una tableta de la marca Suchar, igual que el típico turrón que nos gusta a todos. Es chocolate negro fino al 85% y es cacao biológico de agricultura sostenible. Es una barra de 90 gramos. Por aquí tengo una bolsita de la marca del arte. Son snacks al horno, estos son bocados mediterráneos con pipas de girasol. Sabor barbacoa y es apto para vegetarianos. La bolsa tiene 80 gramos. Y por aquí tengo una bolsa también de bocaditos mediterráneos de Belarte. Estos son sabor pizza, con aceite de oliva virgen extra. También apto para vegetariano. Bárbacoa y pizza. Y también ambos paquetes 80 gramos. Por aquí me encuentro un patete de la marca Albo, atún claro en aceite de oliva. Son tres latas. Para las ensaladas del verano, ideal. Esto es muy vicio, las juaminolas. Un paquete de la marca Haribo y son las tucerías favoritas. Por lo que veo aquí hay fresitas, hay rositos, plátanos, los corazones de melocotón que a mí me encantan. Un poquito de todo. Una botella de bichí catalán, 0% azúcares, sabor piña coco. Está decorado con stevia, tiene 3 calorías por cada 100 mililitros y viene en medio litro. Esto a la ingrasada directo. Por aquí, ¡uy! ¡Qué rica! Un bote de mermelada de melocotón, la vieja fábrica, 0% azúcar refinado. Está edulcorado con extractos concentrados de frutas, en este caso algarroba y manzana. Y no tiene gluten. Y el bote trae 280 gramos. ¡Mmm! ¡Qué rica! Un bote de la marca Barilla, salsa basílico con tomate italiano. Es salsa de tomate con albahaca. El bote son, os digo ahora mismo, 380 mililitros. Según esto, para 4 raciones. Y no tiene gluten. Otra bolsita de mi inicio. En este caso son ositos. Por aquí tenemos una lata de mejillones en escabeche de la marca Albu. Son 15-19 piezas. Y por lo que pone aquí, son peso neto 115 gramos, peso escurrido 72 gramos. Para el aperitivo, ideal. A mí los mejillones en escabeche me flipan. De hecho, os dejo aquí arriba y en la cajita de descripción el vídeo, la receta, para hacerlos caseros, que también quedan deliciosos. Y por último, pero como siempre os digo, no menos importante, una botella de medio litro de vinagre de manzana y barra. Pone que lleva manzana asturiana. Para las ensaladitas, que en esta temporada ya empezamos a tope, también me viene perfecto. Como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Recordad que en la cajita de descripción del vídeo os dejo el enlace a la página web de Gustavox y mi código de descuento para que la primera caja os salga solamente por 8,99. No me enrollo más. Espero que estéis todos bien y nos vemos en el próximo vídeo.